Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepín. Hoy voy a preparar un arroz con marisco y verdura. Buenísimo. Bueno, pues espero que os guste. Os digo los ingredientes, pero antes os invito a si sois nuevos a este canal y no estáis suscritos, podéis suscribiros, es gratuito y así me ayudáis a que este canal siga creciendo. Podéis también compartirlo con vuestras amistades y vuestra familia. Dicho esto, vamos a empezar con esta receta que está buenísima. Y además apetece con el frío que hace, apetece un plato calentito. Bueno, pues aquí os enseño. Esto es 685 gramos. Esto es un preparado que venden para hacer una paella de marisco. Vienen como veis las almejas, vienen los mejillones, vienen langostinos, vienen también chocos o calamar. Bueno, es un preparado que ya lo venden. Que lo queréis ustedes comprar por separado. Podéis poner el marisco que ustedes os guste. Bien. En esta bolsa yo la voy a utilizar toda y son, ya os digo, 685 gramos lo que viene. Vamos a poner también una cebolla, un tomate rojo maduro, un pimiento verde, una ramita de laurel, dos dientes de ajo, una latita de guisante, aceite de oliva. Podéis poner o bien colorante, o bien el colorante alimenticio, o bien podéis poner el pimentón de la vera ahumado. A mí me gusta poner esto porque le da muchísimo sabor y un sabor muy bueno. Pero eso ya a vuestro gusto. El colorante que ustedes queráis. Pimienta. Esto es arroz redondo. Podéis usar el que ustedes más os gusten. El bomba, el largo. Yo el que voy a utilizar es redondo. Me gusta más para hacer el arroz. Aquí tengo un manojo de espárrago. Espárrago, yo no sé en vuestro país, si lo conocéis por otro nombre, os lo voy a enseñar un poco más cerca, a ver si veis. Son espárragos trigueros. Esto es un manojo, como ya sabéis, solamente se utilizan las puntas hasta donde esté tierno el espárrago. Dos arcachofas, voy a poner también. Y bueno, se me ha olvidado de poner limón para ahora darle a la arcachofa para que no se ponga muy negra. Bueno, pues también podéis poner o bien al caldo ponerle agua o bien podéis ponerle caldo para paella, caldo de marisco, lo que ustedes queráis. Bueno, empezamos ya con esta receta. Bueno, pues como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Mirad, creo que se me ha olvidado de deciros, también vamos a necesitar vino. Yo en este caso, como siempre digo, utilizo el vino de Montilla Moriles, vino blanco. Bueno, pues dicho esto, mirad, le quitamos lo que son las hojas, las hojas que están alrededor, que son maduras, se las vamos quitando. Ya lo he quitado yo, ya lo he quitado yo unas pocas. Ahora cortamos la parte de donde va el tronco. Y cortamos la punta por donde está, esto más duro, la hoja más dura. Cortamos. Como veis, ahora lo partimos por la mitad. Partimos por la mitad. Y le voy a poner, como he dicho antes, limón. Le untamos limón. Y lo voy a poner en agua. Bueno, pues ahora cogemos los espárragos y vamos cortando con la mano, veis, así, la parte que sean tiernos. Una vez que ya veáis que cuesta trabajo, veis, ya cuesta trabajo ponerlo. Yo no los pongo, porque luego nos quedarían muy duros y no los pongo. Voy a ir cortando lo que es la punta. Y ya está. Eso es lo que se aprovecha. Esta parte no, porque dura. Pero eso ya a vuestro gusto. Voy a ir cortándolos y los pongo también en agua. Bueno, pues ya tengo picaditas las cebollas, el pimiento, los ajos, el tomate, le he quitado la piel y lo he partido a cuadraditos pequeñitos. Y ya voy a poner lo que es. Es así que en el cacharro no lo voy a poner. Bien paellera, bien cacharro de barro, la olla o cacerola de barro. Yo lo voy a hacer en esta, donde suelo hacerlo, me sale muy bueno. Bueno, pues voy a poner el aceite, un poco de aceite en el fondo de la cacerola. Y voy a añadir, voy a añadir lo que es la cebolla y el ajo, un poquito. Voy a ponerlo todo menos el pimiento. Lo voy a dejar un minutillo. La cebolla con el pimiento. Y luego añado lo que es el pimiento. Le voy a poner un poquito de sal. A la cebolla. Lo dejamos un poquito y ahora añadimos el pimiento. Bueno, yo lo he tenido un minuto. Y ahora añado el pimiento. Y hacemos lo mismo. Lo apachamos. Y luego añadimos el tomate. Bueno, pues ahora, ya que se ha puesto la cebolla blanca, así como transparente, añado la hojita de laurel que ya tengo lavada y el tomate que tengo troceado. Y ahora vamos a esperar a que reduzca el agua del tomate. Bueno, pues ahora ya he tenido en agua lo que son los espárragos. Y miradla, ¿veis? Lo he tenido en agua para que no se pongan negras y suelten el amargor. Tanto de la arcachofa como de los espárragos. Voy a añadirlos antes que el marisco. Porque esto necesita un poco más de tiempo que el marisco. Le voy a añadir un poquito de pimienta. Eso ya a gusto de cada limón. No mucho porque... Bueno, si os gusta, ¿vale? Pero para el marisco y la verdura tampoco mucha pimienta. Pero eso ya, como he dicho, a gusto de cada uno. Lo voy a saltear un poquito y ahora le pongo el vino. Bueno, le he puesto un poquito menos de unos 90 mililitros de vino blanco. Y ahora dejamos que evapore el alcohol. Bueno, ya que está casi consumido lo que es el alcohol, voy a ponerle un poquito de pimentón de la vera dulce. Bien, eso ya, como he dicho, si queréis ponerle colorante, se lo ponéis. Y le ponéis... O le ponéis el pimentón como yo se lo pongo, que le da muy buen sabor, esto. Pimentón ahumado. Bueno. Pues ahora le voy a añadir ya lo que es el marisco que lo tengo aquí preparado. Lo movemos. Y ya le voy a añadir lo que es el caldo. Y lo voy a dejar coser para que se pongan tiernos lo que es la cachofa y los esparragos. Bueno, pues ya lo he tenido cosiendo lo que es el sofrito con el marisco y la verdura. Y ahora voy a añadir el arroz. Bueno, eso ya lo como ustedes acostumbréis a poner. Yo pongo bases para dos personas, para Francisco y para mí. He puesto cinco puñados de arroz. Pero eso ya, como ustedes acostumbréis a poner por peso, por puñado, ya. Y ya, ustedes, ustedes veis. Bueno, pues ahora lo voy a dejar 18 minutos cosiendo y luego ya cortamos y dejamos unos minutos reposar. También va a depender de cada arroz. Miradlo a ver el tiempo que necesita. Bueno, mientras que el arroz se está haciendo, me he acordado que dos suscriptoras de este canal me comentaron que este lavavajillas, este que hice hace muy poquito, que llevaba el jabón lavavajillas y llevaba también el líquido de abrillantadón y la sal. Bueno, me han comentado que se le ha puesto más claro el líquido. Y mirad, yo os lo voy a enseñar. Mirad, cómo está. Y bueno, os voy a enseñar. Voy a ponerlo aquí. Voy a bajarlo un poquito para que veáis. Lo voy a poner aquí en este estropajo. Y no sé si lo veréis, cómo está. Mirad. ¿Veis? Que está espeso. Mirad. ¿Veis? Cómo está. Queda cremoso. Y este es el que yo hice. No sé si puede depender, como puse en los comentarios, si puede depender de el lavavajillas que habéis puesto. Yo el que puse es de la marca Fairi. Es el concentrado. Y la verdad que mirad cómo está. Y ya lo he utilizado yo un montón de veces ya. Y los días que hacía que lo hice. Y mirad qué poquito llevo bastado. Y ya os digo, lo tengo espeso. Este lavavajillas. Mirad. ¿Veis? Bueno. Pues espero que la próxima vez os salga espesito. Ya os digo. Me... Que no lo dudo. De que me comentéis eso. No lo dudo de que se me os haya puesto... Pero me ha extrañado mucho. Porque yo, como veis, lo tengo súper espeso. Bueno. Pues espero que se solucione eso. Bueno, pues lleva 12 minutos el arroz cociendo. Y voy a ponerle lo que es los guisantes. Y ya dejamos hasta los 18 minutos. Acabo de cortar el fuego. Lo he tenido 18 minutos. Y ahora voy a... A tenerlo 2 minutos de reposo. Y ahora ya emplatamos. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Como veis, súper sencillo. Y está delicioso. Solamente queda... Que de su visto es bueno... Y comérselo. Bueno, pues cuando veáis el vídeo le dais a me gusta. Suscribiros. Si no estáis suscritos le dais a la campanita. Y os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Puebalo. A ver si te gusta. Y bueno... ¿Qué? Muy bueno. ¿Está bueno? A seguir. Un recuerdo bueno. Pues bueno. Espero que os guste. Como siempre os digo. Daros las gracias. Y bueno. Pues nosotros vamos a comer ya. Porque si no se enfría. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo, corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!